Aquí vemos a la hermosa princesa de Aembu Aspirante a la corona Meribonore 2019 Nos sorprende Y así hace su presencia la Universidad de Panamá No sé si pueden oírme, hay mucho ruido Ojalá que puedan escucharme Aquí vemos a la hermosa princesa de Aembu Aspirante a la corona Meribonore 2019 Ya se inicia el grupo cultural Aembu de la ciudad de Panamá Eso es cultura, eso es tradición señores No olviden compartir el video para que otras personas puedan acceder al video Y disfrutar de lo que se está viviendo aquí en Santiago de Veragua Wow, eso es excelente Como las coordinaciones que tiene Vamos a acercarnos aquí para que puedan disfrutar Grupo cultural Aembu de la ciudad de Panamá Directamente de Santiago de Veragua Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes No olviden compartir el video para que otras personas puedan acceder al video Y disfrutar de lo que estamos viviendo Wow, excelente Excelente El grupo cultural Aembu haciendo su presencia aquí en Santiago de Veragua Vamos a ver con qué nos sorprende este grupo Ahí vemos a la candidata del grupo cultural Aembu de la ciudad de Panamá Estábamos con la candidata del grupo Ahuromá, la candidata del grupo autónomo Estpizzando contigungamente elivo de la ciudad de Panamá Es mentirando el grupo caro Este grupo constituyente y educando el grupo cultural Aembu de la ciudad Ciudadanos de؟ Comienza también su presencia aquí en Santiago de Naambu de la ciudad Grupo Cultural AEMBU para todos ustedes este grupo viene de la ciudad de Panamá hacer su presencia aquí en el instituto Urraca en la ciudad de Santiago lo que nos presentan a continuación es la danza del cangrejo danza del mercelé para todos ustedes vaya coordinación, vaya transición vaya espectáculo que nos están brindando estos jóvenes de la Universidad de Panamá el jurado tiene una tarea muy difícil aquí vemos la participación del grupo de la Universidad de Panamá Campus Central y a continuación la danza del Drill la danza del Caracol esto es excelente la danza del Drill, la danza del Caracol para todos ustedes señores vean como ese Caracol se enreda wow impresionante impresionante y a continuación la danza del Drill por parte del Grupo Cultural AEMBU de la ciudad de Panamá la danza del Borracho, la danza del Drill Grupo Cultural AEMBU Bunun en busca de acampo de la universidad al Drill 醍t otro agente otro el Drill el Drill た la danza del Drill el Drill el Drill Universidad Nacional de Panamá Haciendo su presencia aquí en Santiago de Veraguas Esto es excelente Vaya teatro Vaya ejecución Excelente todo lo que están haciendo Esto es innovación Esto es danza Esto es tradición Esto es cultura Moabé Buglé Para todos ustedes desde Santiago de Veraguas Grupo cultural De la Universidad de Panamá De la capital Vienen hasta acá Santiago de Veraguas Hacer su presencia Y defender los colores De la ciudad de Panamá De la ciudad de Panamá Tal no pero no expresión Viva la ciudad de Panamá Tu sonendo de San Francisco Wow, esto es excelente Señores y señores Señoritos y señoritas Esto es excelente Que coordinación Que sistema de hacer Esas coordinaciones, esas danzas Y vemos como el grupo cultural AEMBU haciendo honor A su nombre aquí Desde Santiago de Veraguas Y he escuchado también Que este grupo es favorito Así que vamos a ver Lo que tiene La danza del pavo La danza del pavo Señores, para todos ustedes El grupo cultural AEMBU Desde Santiago de Veraguas Lo mejor está por venir Que la coincidencia de la reina Ojalá que nos alcance La pila de la batería Para seguir transmitiendo Señores, estamos directamente Desde Santiago de Veraguas Para todos ustedes No olviden compartir el video Para que otras personas Puedan acceder al video Wow, esto que es? Esto ya es otro nivel La danza del guerrero La danza del guerrero Señores Wow, esto es Esto es impresionante Impresionante lo que está haciendo El grupo cultural de la ciudad de Panamá AEMBU Hay muchos escándalos aquí Mucho ruido Mucho apoyo De parte de la fanaticada Para que me puedan escuchar bien Y que no haya problema Con el audio Wow, esto es Esto es increíble Esto es cultura Esto es danza Esto es resaltar nuestra cultura No olviden compartirlo Para que todas Otras personas También puedan acceder al video Y poder disfrutar De lo que está sucediendo Aquí en la En el Instituto Urraca En Santiago de Veraguas Estamos directamente De Santiago de Veraguas Transmitiendo para todos ustedes No olviden compartir el video Para que otras personas También puedan ver Y acceder al video Y disfrutar De esta hermosa Tradición Cultura Aquí en la ciudad De Santiago Vemos entonces La participación Del grupo cultural AEMBU Directamente De la ciudad Capital Y así finaliza el grupo cultural Vamos a ver Como cierran Ese final Épico Vamos a esperarlo ¡Guau! ¡Excelente! 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 En breve minuto Estaré investigando A ver Que grupo Continúa Que grupo Es el que sigue Aquí vemos el grupo cultural Penuche Para todos ustedes Ya se van preparando Ya se van preparando Ya van diriéndose a sus posiciones Grupo cultural Penuche Y así finaliza el grupo AEMBU Grupo cultural AEMBU Así resaltan Nuestras danzas Aquí en la ciudad De Santiago ¡Hermoso esto! Van a cerrar con la danza De Pelícano Vamos a acercarnos A ver si podemos ver Como danza La hermosa candidata De AEMBU Aquí vemos Grupo cultural AEMBU Así finaliza señores Así finaliza el grupo cultural AEMBU De la ciudad de Panamá Directamente de la capital Esta fue la presencia La presentación Del grupo cultural AEMBU Aquí en la ciudad de Santiago Para todos ustedes Bueno a continuación Seguirá el grupo Penuche Otro grupo favorito